Una niña, Amanda Giselle Ruiz Suárez, bien conocida como Amandita, también es un ejemplo de santidad que la Iglesia ha designado que sea sierva de Dios y ha dado la autorización para que sea estudiada su causa de beatificación. Su sonrisa nunca se apagó a pesar de su enfermedad y podemos decir que es la sonrisa de la esperanza para su familia, para nuestra sociedad, para Venezuela. Será una niña modelo para tantos niños y por eso pedimos que tú y yo todos juntos recemos por el éxito de esta causa para que muy pronto la tengamos en los altares como beata y como santa. Contamos con tu oración. Contamos con tu oración.